Somos Cucofilms, algunas de las mentes que un día volaron sobre el nido del cuco. Personas creativas, inquietas, proactivas y con una enorme habilidad para resolver las necesidades de cualquier proyecto. Una productora inclusiva, capaz de empoderar a sus integrantes en un tiempo en el que los problemas de salud mental no están del todo normalizados. Profesionales sintonizados en una frecuencia alternativa, artistas con actitud positiva y resultados eficientes. No estamos locos, aunque los tuviésemos en algún momento, y sabemos lo que queremos.